El Economista Televisión El exjefe de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Paul Manafort, se entregó a las autoridades federales en los primeros cargos presentados a partir de la investigación sobre la posible intervención de Rusia en las elecciones presidenciales del 2016. Manafort se entregó a las autoridades federales según reportes de CNN y en New York Times, cada uno de los cuales citó a fuentes cercanas al tema. Se trata de los primeros cargos derivados de una investigación del abogado especial del Departamento de Justicia, Robert Mueller, quien fue nombrado para indagar la supuesta intervención de Rusia para alterar las elecciones en favor del ahora presidente republicano Donald Trump. Manafort, de 68 años, fue parte del equipo de campaña de Trump entre junio y agosto de 2016, antes de renunciar por los reportes de que pudo haber recibido millones de dólares en pagos ilegales de un partido político de Ucrania vinculado al gobierno ruso. Mueller ha estado investigando las conexiones financieras y de bienes raíces de Manafort y sus trabajos previos para ese partido político, el partido de regiones, que respaldaba al exlíder ucraniano Viktor Yanukovych. Con información de agencias para El Economista Televisión, José Alberto García.